La Central Sindical Unión Nacional de Empleados del Frente Nacional de los Trabajadores se pronunció en solidaridad permanente con el hermano pueblo y gobierno de Palestina, en el que a lo largo de los años ha mantenido muy en alto sus valores de dignidad, decoro, soberanía y nacionalidad digna. Desde esta Nicaragua Libre les decimos a nuestros hermanos y hermanas palestinos y palestinas que no están solos, nos solidarizamos de manera permanente con su lucha, que los acompañamos en su denuncia de todas las atrocidades cometidas por los degradantes sionistas y que los respaldamos en su demanda internacional a ejercer su legítimo derecho a contar con un Estado libre y soberano de palestinos y palestinas. Nicaragua, bajo el liderazgo del Frente Sandinista, el compañero comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Moreno, están dando fuerte seguimiento a esta política de solidaridad con todos los pueblos y con todas las causas justas, y esto se refleja fuertemente en la solidaridad que prenda Nicaragua a nuestra causa. El embajador también expresó que la destrucción de la infraestructura y casas de familias palestinas es un reflejo de que estará siendo un nuevo nazismo en la zona y por lo tanto toda la comunidad internacional debe levantarse para proteger a toda la humanidad.